Pero bueno, volviendo a este tema de la zona oeste, también apuntarte a algo que se está investigando, que es respecto a vuelos clandestinos que hay en la zona. Los productores han hecho una denuncia en los tribunales de Prueleje, y también hay una organización que se ha entrevistado con el ministro Petri de Defensa para investigar estos vuelos clandestinos que pueden tener dos sospechas sobre todo, pueden tener múltiples sospechas, pero dos sospechas son, una son vuelos que están referidos a romper las tormentas, que se utilizan básicamente para que no haya eventos de granizo en zonas donde hay cultivos intensivos. Y la otra es que pueden estar presionados a la droga o a alguna especie de tráfico. Bueno, es preocupante e importante la idea de que estén haciendo esta organización donde hay productores y hay ciudadanos de ahí de la zona. Así que nada, quería apuntar eso también, que ellos apuntaban parte del problema meteorológico a esto. Hay algunos expertos que dicen que sí se puede dar, otros dicen que no, porque en realidad lo que se hace es romper con el hielo en el cielo para que directamente caiga agua, y no es que se rompa la tormenta, pero de todas maneras está el Ministerio de Defensa trabajando en eso. Bueno, bueno, es bastante preocupante este tema, ¿no? Digo, escuché, Luis, en lugares como por ejemplo Corrientes, en otros lugares hay también denuncias de algunos productores de que hay unas especies de bombas rompetormentas, ¿a qué me decís que preocupan estos aviones sospechosos, digamos? Sí, allá en el oeste son los dos, son los dos sistemas. Aviones que tiran un producto que hace romper el granizo arriba del hielo, del parte fría, y hay otros que son como bombas que ellos hasta tienen ubicado el lugar de donde pueden salir esas bombas, y bueno, lo han denunciado y están en ese proceso de investigación.